¡Suscríbete! 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 Necesitamos de ruedas. Hola, esto va a traer a donde vas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 They're almost at your position. ¿Qué es esto? I'm clear. ¡Ah! 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 Ayria, ¡ MUCH! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 y no lo hagan sin nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, watch yourself, Demi. Checkpoint. Got to watch it. ¡Vad a luz! ¡Gracias! 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 Let's grab a ride. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿No hay voluntarios? Ok, voy a demostrar. Using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit from cancer. From death. They see us as a threat, so they try to ruin us. This way, por favor. Ok, closer, closer. Get intimate. I want you to hear me. In Centrer Yara, our finest scientists extract, refine, and package the cancer-fighting tobacco compound, called Yarantin. Found only in Yarantin tobacco, Dr. Reyes thinks Yarantin is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true. Ok, that's the tour. Our interactive stations are now available for you to enjoy. When you are ready, join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. There are rumors that farmers exposed to PG-240 are actually developing cancer from it. Rumors spread by fools and believed by idiots. It's not true. Uh-huh. Right. I didn't think this could happen. I hear even more now than before. No-oh. Mmm-er-er-er-er-er-er-er-er-er. Mmm. Mmm. Are you away? Y esto es nuestro tour. Pero antes de ir, una sorpresa. Meet Dr. Edgar Reyes, el pioner de Viviru. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Muy bien. Ok, everyone. Enjoy the showroom and some of our finest yara and rome. This is a preview of all the Viviru products we are developing. Chewables, nasal sprays, vaginal suppositories. It is, uh, I say it, sneak peeking. So peek, peek away. If you have questions, please email my assistant, Julio. Come now, Dr. Reyes. We don't want to be late. Neither do we. Let's get in there. I told Viviru to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. So what now? Take it as it comes. We got this. Stay on your toes. How will you produce enough Viviru to combat this? Young innovation. And we're discovering we are refining the drug to be stronger and improve the delivery mechanism. Who are you and I? I see you! We should run! No! Find our death row! Talia! I gotta feed my body! Talia! Who are shooting out there? We have this! Someone go deal with the terroristas! What the hell is going on? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está seguro? ¡A los aportes ahora! ¡No, no, no, no! ¡Io solo un científico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! True Yarens, bienvenidos. Tenemos un programa especial para ti hoy. María Puta Marquesa, Ministro de Cultura, Uncle Anton's personal whore. También eres director de la True Yarens Academy, ¿no? ¿Dónde vas a cocinar la cabeza para asegurarse de jugar bien? Como lo hiciste para mí, ¿no, María? ¿Qué? ¡No te jure, tío! Talia, pon la gun. No es worth it. Tú... Tú atacaste mi casa. Tú colocaste la espalda de la red. ¿Tú no hay idea de embarazamiento que tengo que disfrutar porque de tu actitud de mal? Tú me díaz todo lo que yo soy para estar aquí. ¿Tú crees que puedes sacarlo de mí? Mi academia se construyó para salvar malas yarens como tú y a la madre macho que te expulsas tus perversiones. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? tú de castigo. ¡Nos está genial! ¿Dónde está ella? P whiskamos al aire. ¡Vamos a la larga! ¿Qué pasó? ¡Vamos a la 49 flor! ¡No! ¡No! ¿Aló? Yeah, yeah, yeah. All right. Yeah. All right. See, like women, tome el café y se tome el té, y ya luego se va. Sí, like women, sí, like women, vestida de verde, mediante estrellas con los filos ardientes. Sí, like women, sí, like women, vestida de rojo, hace que los hombres se rindan a su antojo. Sí, like women, sí, like women, vestida de negro... ...y a modo de resta. ¿ Why? You fighting in that guy you often don't you? ¡Gracias! 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 Clara, María Márquezza es dead. I know. It's on the news everywhere. It wasn't the plan. Fuck! I don't think there ever was a plan. Go damn it, Talia. Ok, Dani, you— You've got a big target painted on your back. Watch yourself. We need to regroup. No, no estoy jugando. Estoy trabajando en ello. Duxo. Tani, Tani se rompió y no sé qué va hacer. Y creo que estoy teniendo un ataque. Vicho, no teniendo un ataque. ¿Cómo sabes? Necesitamos Palo. Palo sabe cómo resolver esto. Palo está en Miami por ahora. No, 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 todavía está aquí. Duxo. Tani, ven a encontrarme en la pequeña montaña, justo en el aeropuerto. Hay un búnker, y voy a ser el mexicano encima de él. Ok, ok. Just take a breath. I'm on my way. Tani. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!